Cotino aumenta la polémica en el caso Faisán y las reacciones no se han hecho esperar. El vicepresidente tercero de la Generalitat Valenciana, Juan Cotino, desveló su sospecha de que el Gobierno Central entregó a ETA dinero de los fondos reservados durante la tregua de 2006. Y estas declaraciones el Gobierno las ha tildado de intolerables. Es absolutamente intolerable que una persona que ha tenido responsabilidades en el Ministerio del Interior mientras gobernaba el Partido Popular, que fue director general de la Policía durante la tregua del 98 al 99, pueda lanzar insidias como las que ha lanzado. Aunque haya sido criticado, Cotino ha insistido en el tema y ha subrayado la necesidad de que se explique que el bar Faisán era un lugar de intercambio de dinero con ETA y ha defendido a los policías. Los policías podían haber hecho las cosas mal porque tenían que haber detenido a quien fuera y no lo hicieron. Pero el dinero que llegaba al bar Faisán, ¿de dónde salía? El vicepresidente tercero no es el único en pedir que se descubra el origen del dinero. También Federico Trillo. Si eso se confirma sería gravísimo. Puede formar parte de las especulaciones que hay en torno a las distintas fases, el alcance y la dimensión real de lo ocurrido en el bar Faisán, puede. Pero en cualquier caso, siendo una afirmación de Juan Cotino, yo creo que él tendrá datos, no serán simples especulaciones, espero que él pueda aportarlos. Una polémica que ha recordado a otra similar, la de los GAL. Cotino ha recordado que en esa ocasión el dinero sí salió del gobierno.